Música Empezando en los escondidos, Félix, se inicia la campaña con un llamado a todos. A la unidad y a la reconciliación. No hay tiempo para pelear. No hay nada de esto. Hay que reconstruir el Estado. Música Para acá. Música 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 eso no se va a permitir en un gobierno de la cuarta la política es un servicio la política es una ciencia la política no es llegar, innovar y hacerse rico, no esa no es la política por la que andamos nosotros nosotros queremos servir a la gente que se entienda que es la cuarta transformación y como gobernador estoy obligado a no fallarme al pueblo de Guerrero estoy obligado porque el momento de marzo ha sido anhelado vamos a trabajar de la mano con nuestro gran presidente el mejor que hemos tenido en México Alejandro Manuel López Obrador haremos pues un gobierno austero sensible humano y que atienda a las personas miren no vamos a permitir que en la montaña siga habiendo pobreza marginación y andro tenemos que aplicar programas directos